Desde la actuación sobresaliente en los parapanamericanos de Lima, Perú, en 2019, los cienfugueros Laura Llanes y Rolando Bello no tenían rosa internacional. A finales de 2022 participaron en el parapanamericano del deporte efectuado en Colombia y el internacional de Perú, eventos que les permitió acumular una alta cifra de puntos en el ranking mundial, al extremo de pasar a liderar este apartado en el área. Los parababintonistas de la Perla del Sur, ante la reparación general de la cancha, donde entrena el equipo nacional, Rolando y Laura trabajan con su preparador en un área atípica, la Escuela de Formadores y Maestros de la Perla del Sur, con la mira puesta en el internacional de Brasil, a efectuarse del 10 al 16 de abril, evento que les permitirá a los parababintonistas criollos continuar acumulando puntos en el ranking mundial y cumplir con al menos la participación en tres eventos internacionales. De sus resultados en la gira por Perú y Colombia, además de sus expectativas para el internacional de Brasil, donde pudieran clasificar a los parapanamericanos de Chile, los paratletas y empoderos y su preparador dieron sus consideraciones. Quedamos en buena posición en el ranking, esperando otra participación internacional para que sea válida la clasificación del mixto como tal por reglamento. Bueno, la oportunidad debe ser ahora en abril, del 9 al 16, donde debemos participar en el internacional de Brasil para lograr acumular la mayor cantidad de puntos y poder estar más cerca de esa clasificación anhelada a Santiago de Chile en 2023. Hacía tres años que no competíamos, pero bueno, salimos a darlo todo, el doble mixto pudo clasificar y yo en el individual logré un bronzo y bueno, fue una experiencia muy linda. En realidad, para participar, para los americanos de Chile nos deciden tres torneos mínimos, es decir, que más participando, faltaría un tercer torneo internacional que sería, que está planificado para ser en abril del mes de Brasil. Los atletas no convencionales de la isla históricamente evidencian su potencial en las competencias del área y mundiales por su entrega y consagración. Entonces, no es extrañar cómo los paraatletas sin fogueros superan los inconvenientes para su preparación y continúan los entrenamientos con la vista puesta en la próxima cita del continente. Deportivas Primitivo González, Noti Sur.